Invitan a la primera edición del Chachafés este próximo 25 de mayo en la explanada del nuevo Palacio Municipal, evento totalmente gratuito sin venta de alcohol en el que estarán participando más de 500 motociclistas y carros tuneados. Al respecto, Manuel Abascal López, representante de la Organización de Motociclistas y Carros de Playa del Carmen, dijo que la intención es que la ciudadanía conozca a los diversos clubes de la ciudad en un evento de sana convivencia familiar. Hacemos la invitación a todo el público en general que nos quieran acompañar este 25 de mayo en la explanada del Palacio Nuevo. Vamos a realizar el Chachafés, un evento totalmente gratuito sin fines de lucro. Todos están invitados, puedes venir en tu moto, puedes venir en carro, puedes venir caminando. Van a haber diversas actividades donde todos se pueden divertir, todos pueden participar sanamente, obviamente, para que todos puedan llegar y disfrutar un rato, conocernos, empezar a ubicar qué es el motociclismo, empezar a saber quiénes son las personas que estamos apoyando este movimiento y todos son bienvenidos, nos esperamos. Por otra parte mencionó que están teniendo reuniones con las autoridades de tránsito para promover cursos y talleres a los motociclistas de la ciudad, pues muchos conductores cometen acciones o faltas que dejan una mala imagen en general de los bikers. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.